Se nos vino encima el año pasado el tema del dengue que fue muy importante, de hecho en la actualidad todavía esta manzana es ovopositiva. Empezamos a ver cómo generar alguna pantalla o algo a nivel aromático que no permita la entrada o que disminuya. El trabajo de los maestros respecto a esto es la conciencia crítica, una ciudadanía responsable que vaya mirando más allá del propio ombligo y de las limitaciones propias del barrio que las tiene. Lo que pensamos es trabajar el tema fuerte de aromáticas, pensar un proyecto articulado con escuelas de la zona o con centros educativos que todos estuviéramos en la línea de plantar aromáticas y después entregarlas a los chicos para que los pongan en sus umbrales de ventanas. Nos juntamos con varias escuelas de la zona, son tres encuentros. Uno se llama Secretos de la Huerta, donde los nenes se transmiten secretos de cómo ellos repelen las hormigas, los insectos o técnicas que tienen. El segundo encuentro lo hacemos en agosto que es la celebración de la Pachamama, para pedirle a la tierra que nos dé una buena cosecha. Y el tercero lo hacemos en octubre y noviembre que es cuando ya tenemos los plantines para repartir. Esto también se lleva lógicamente al aula y se trabaja desde el cuidado, cuáles van a ser los usos, se hace de todo el ciclo de la planta. Esto se trabaja en todos los grados y se va profundizando y se va ampliando los conocimientos con respecto a la huerta y a los cuidados que hay que tener. Concientizar a los chicos desde muy chiquititos que si nosotros no ayudamos a limpiar la ciudad, esto va a quedar devastado. Mi antecesora tenía una buena formación en huerta y les explicó a los chicos cómo hacer por injerto plantas, mucho sobre el sustrato, cómo cuidar las plantas, cómo regarlas. Saben mucho más que yo los chicos, la verdad que están muy bien preparados y ellos me van explicando a mí cómo llevar adelante el proyecto. Les gusta, les apasiona, es como que les ponen ganas, les interesa. Y es esto, multiplicar, ir más allá de las paredes de la escuela y poder fomentar que una sociedad sea consciente de esto que es nuestra riqueza natural y única. Gracias. 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 Gracias.